Cuasar TV, las noticias de Michoacán Con el esclarecimiento del homicidio de un hombre que fue asesinado al parecer por problemas pasionales y la detención del homicida, la unidad especializada en la escena del crimen orientó a periodistas para la cadena de custodia ante la entrada en vigor el próximo 7 de marzo del nuevo sistema de justicia penal en las regiones de Morelia y Zitácuaro. El compañero, le pido por favor que si me fue un poquito a la gente. Claro que sí, nos permiten por favor señores. Trabajar coordinados con las autoridades para no contaminar la escena del crimen y brindar la protección a víctimas enmarcada en la ley fueron las premisas en este taller y dirigido a medios de comunicación por la unidad especializada en la escena del crimen conformada actualmente por cuatro equipos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Un total de siete viviendas construidas de madera y lámina de cartón fueron consumidas por el fuego la tarde de este miércoles en Ciudad Jardín, al poniente de Morelia. El siniestro se registró poco antes de las 14 horas en la calle Donato Guerra, de dicho asentamiento irregular, y aunque la respuesta de los bomberos municipales fue inmediata, los domicilios fueron reducidos a cenizas debido a las altas temperaturas que se han registrado durante los últimos días. En el incendio del que hasta el momento se desconocen las causas que lo originaron, no se registraron personas lesionadas, solamente pérdidas materiales. La Procuraduría de Justicia del Estado ya inició las investigaciones para determinar las causas del siniestro. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Tras un viaje largo y cansado, regresaron a Michoacán. Agapita Montes y su hija Rosa María Zambrano salieron a las nueve de la noche, hora de Seattle, Washington. Bajaron del último de tres aviones a las dos de la madrugada del día siguiente. El equipo de Cuasar TV estuvo en el aeropuerto para atestiguar la llegada de esta atribulada madre, que pocas veces salía de su comunidad y que tuvo que ir a otro país a reconocer y reclamar el cuerpo de su hijo. ¿Cómo fue para ustedes estos días en Estados Unidos? La verdad, muy difícil, porque a pesar de tantas cosas, de mi dolor todavía más. Ahora debe esperar dos días más para que el cuerpo de su hijo sea repatriado y puedan darle cristiana sepultura. Con información de Liceo Caballero Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.